Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son Y sueñas con ir arriba y gran equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación ¿Qué puede haber allá afuera que cause mal emoción? Bajo del mar, bajo del mar Vive serena siendo sirena, eres feliz Ellos trabajan sin parar y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre estamos abogados del mar Los peces son muy felices, aquí tienen libertad Los peces allí están tristes, sus casas son de cristal La vida de aquellos peces muy larga no suele ser Si al dueño le apetece, a mí me van a comer Oh no, bajo del mar, bajo del mar Nadie nos fríe ni nos cocina en la sartén Si no te quieres arriesgar y los problemas evitar Entre burburas debes quedarte bajo el mar Bajo del mar, bajo del mar Hay siempre ritmo y lo sentimos al natural La pantarraya va a tocar, el escurión va a acompañar Tú solo escuchas, quieta la marcha, bajo del mar Ya suena la flauta, arpa en el arpa, al contrabajo Ponle atención, oirás las trompetas Con el tambor y el solo de saxofón Con la marimba y el violín Las luchas bailando el vero Cantando y el pesqueñín Soplando el clarín Al fin soplará el trombón ¡Suscríbete al canal!